¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Andy Viajera y el día de hoy les voy a compartir un video bastante interesante de 50 datos curiosos que probablemente no sabían sobre el Reino Unido así es que si están interesados, quédense conmigo Y pues bueno, como ya sabrán, el Reino Unido es uno de los países más poderosos, ricos e influyentes del mundo y es nominado oficialmente como Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y este posee una población aproximada de 68 millones de personas Y es importante recordar que el Reino Unido es un país de países ¿Y esto qué quiere decir? Que está formado por cuatro naciones constituyentes las cuales son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte ¿Sabías que el Imperio Británico fue el imperio más extenso e importante de la historia? De hecho gobernó aproximadamente de un cuarto de la población mundial y poseyó alrededor de un cuarto del área terrestre total de la Tierra ¿Sabías que Londres es la única ciudad del mundo que ha organizado tres Juegos Olímpicos? En 1908, en 1948 y en el 2012 ¿Sabías que la Reina Isabel II no posee pasaporte? La razón es simple, no necesita demostrar su identidad De hecho ella es la que emite los pasaportes oficiales para los ciudadanos británicos ¿Sabías que el Big Ben de Londres no es el reloj sino la campana que se encuentra en su interior y la puedes escuchar cada 15 minutos en una extensión de 5 millas? Desde principios del 2017, el Big Ben ha sido sometido a largas y necesarias obras de restauración por lo que se tiene pensado terminar hasta el próximo 2021 ¿Sabías que Londres se ha llamado Londonium, Londenwick y Londenburg en el pasado? ¿Sabías que el francés era idioma oficial en Inglaterra hace 300 años? ¿Sabías que el Buckingham Palace en Londres tiene su propia estación de policía y es el lugar donde vive la reina? Además, el palacio cuenta con 775 habitaciones y dispone de una plantilla de más de 800 trabajadores ¿Qué tal? Eso sí es vivir como reyes ¿Sabías que J.K. Rowling es una de las escritoras más conocidas del Reino Unido? Creadora del mago más famoso de todo el mundo de la televisión y del cine Harry Potter y ha sido la primera persona de todo el mundo en facturar un billón de dólares con sus libros ¿Sabías que decir Reino Unido y Gran Bretaña no es lo mismo? Reino Unido incluye a Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales y Escocia mientras que Gran Bretaña no incluye a Irlanda del Norte Y si aún tienes la duda de cuál es la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido aquí les voy a dejar un video para que pasen a verlo ¿Sabías que Londres es el hogar de cuatro patrimonios mundiales como el Palacio de Westminster, la Torre de Londres, Maritime Grish y los Jardines Botánicos Kew? ¿Sabías que actualmente el 25% de la gente que vive en Londres es nacida en otro país? ¿Sabías que Inglaterra trajo al mundo el fútbol, el rugby y el polo? ¿Sabías que la Reina Isabel II es la jefa de Estado del Reino Unido y de algunos países de la Commonwealth, entre ellos Australia, Canadá, Jamaica y Nueva Zelanda? Sin embargo, ella no posee poderes ejecutivos o legislativos, eso le corresponde al Parlamento ¿Sabías que el primer restaurante de Fish and Sheep se abrió en Londres en 1860 por un inmigrante judío? ¿Sabías que los Beatles nacidos en Liverpool fueron la banda más exitosa de la década de los 60's y forman ya parte de la historia cultural británica y mundial? ¿Sabías que el Metro de Londres es el más antiguo de la historia y entró en funcionamiento el 10 de enero de 1863? ¿Sabías que hasta 1832 Inglaterra solamente contaba con dos universidades, la de Critch y la de Oxford? ¿Sabías que el London Eye es la noria de observación más alta del mundo la cual cuenta con 32 cabinas selladas y climatizadas en un viaje que dura 30 minutos? ¿Sabías que la palabra pop proviene de public house y la tradición se remonta del siglo XIX? ¿Sabías que el Castillo de Windsor es la residencia real más antigua y más grande del mundo la cual sigue en uso por la realeza? ¿Sabías que Escocia es el país que produce más de 250 millones de litros de whisky al año? ¿Sabías que la cerveza fue un acompañamiento común en el desayuno inglés durante la época medieval? ¿Sabías que Inglaterra es 74 veces más pequeña que Estados Unidos? ¿Sabías que alrededor de 200 puentes y 20 túneles cruzan el río Támesis en Londres? ¿Sabías que el Westminster Abbey es el lugar de todas las coronaciones británicas desde el año 1066? ¿Sabías que en el Reino Unido las ejecuciones en público eran consideradas atracciones turísticas hasta el siglo XIX? ¿Sabías que todas las ballenas, cisnes y delfines de las aguas británicas pertenecen a la reina? ¿Qué? Bueno, esta es muy obvia, pero se las quería incluir en la lista ¿Sabían que los ingleses son los mayores consumidores de té de todo el mundo? ¿Sabían que el hacer cola o fila es una de las costumbres más apreciadas entre los británicos? ¿Sabían que todos los feriados británicos son llamados funk holiday? Y tiene ese nombre debido a que la mayoría de los comercios y los bancos cierran Y lo mejor de todo es que esos feriados son obligatoriamente en viernes o lunes ¿Sabías que el lago Ness, ubicado en Escocia, es el cuerpo de agua dulce más grande del Reino Unido? ¿Sabías que Gales es el país con más castillos por metro cuadrado de todo el mundo? ¿Sabías que en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, se construyó el barco que terminaría hundiéndose poco después de su inauguración, el Titanic? Y de hecho, en Belfast existe un museo en conmemoración al Titanic Es importante mencionar que los británicos siempre hablarán y se quejarán del clima Es toda una costumbre entre ellos ¿Sabías que la salida de los pops ingleses es a las 11 de la noche? Y la razón es simple, ya que la vida social en el Reino Unido empieza temprano Como eso de las 5 o 6 de la tarde, vas a ver los pops a reventar Y pues para las 11 de la noche, la gente ya estará yéndose a sus casas ¿Sabías que la figura de la Reina Isabel en las monedas de una libra muestran su edad en el momento que las monedas fueron creadas? ¿Sabías que Winston Churchill fue primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial Y se convirtió en el único primer ministro británico en recibir un premio Nobel a la literatura en el año de 1953? ¿Sabías que en Londres se hablan alrededor de 300 idiomas más que en cualquier otra ciudad del mundo? Así lo comprobó un estudio de la Universidad de Westminster ¿Sabías que si una persona de nacionalidad británica llega a cumplir 100 años Esta puede solicitar a la Reina Isabel II que le envíe una felicitación personalizada? ¿Sabías que el champán fue inventado en Inglaterra por un científico llamado Christopher Meret en 1662? ¿Sabías que Gran Bretaña tiene el consumo de sidra más alto per cápita? ¿Sabías que las tarjetas que se envían para felicitar la Navidad a los amigos y familiares tienen su origen en Gran Bretaña? ¿Sabías que en 1811 casi una cuarta parte de todas las mujeres de Gran Bretaña se llamaba Mary? ¿Sabías que el teléfono es un invento atribuido al escocés Graham Bell y fue patentado en 1876? ¿Sabías que la Reina Isabel II es la monarca británica con mayor periodo de reinado con un total de 68 años? Coronada el 2 de junio de 1952 en Westminster Abbey ¿Sabías que el brunch se originó en Inglaterra a finales del siglo XIX? Y este es un acrónimo de desayuno y almuerzo y suele comerse después de las 10 de la mañana y antes de las 3 de la tarde ¿Sabías que en Inglaterra han salido grandes bandas de música como The Smiths, Queen, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Cure, Coldplay, entre otros? ¿Sabías que Inglaterra es el país con la tasa de obesidad más alta del Reino Unido? ¿A que no sabías que en el Reino Unido existe una ley muy rara que prohíbe morirse dentro del parlamento británico? Y pues bueno amigos, creo que esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, se les haya hecho interesante Y quisiera comentarles que también tengo un par de videos relacionados con la cultura inglesa Ya que técnicamente desde el año 2018 estoy viviendo aquí Y bueno, no olviden pasar a verlo Si les ha gustado este video, suscribirse al canal de Andy Viajera y compartir el video Hasta la próxima amigos, bye!